¡Saludos! Soy el profesor Kalich en TareasPlus.com, bienvenidos a nuestro canal. Muchas personas, más de las que imaginas, creen que las palabras plano y planeta están relacionadas. Es tanto, muchas personas que creen que la Tierra es plana, también creen que la palabra planeta deriva de la palabra plano, lo cual es un error. La palabra plano proviene del latín planus, mientras nuestra palabra planeta proviene del latín planeta, que a su vez deriva del griego planetes, que en griego tiene dos acepciones, vagabundo y rande. Los griegos creían que en torno a la Tierra giraban el Sol, la Luna y las estrellas, pero entre las estrellas los griegos diferenciaban dos grupos. El grupo de las estrellas que tenían una trayectoria predecible, por ser circular o cíclica, y otro grupo de estrellas que no mostraban una trayectoria predecible y se desplazaban a gran velocidad en comparación con las anteriores. Estas estrellas se conocían como Asteres Planetai, o sea, estrellas errantes. Luego su nombre fue simplificado a planetes. Los planetas a los que hicieron referencia los griegos son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Hay un viejo chiste de niños que dice que la palabra planeta tiene origen medieval, cuando creían que el planeta era plano, porque si hubiesen sabido que era esférico, lo habrían llamado redondeta. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificación de los videos que publicamos a diario en Tareas Plus para saber más.